vamos a hablar con un amigo voy a hablar con un amigo digo para que no haya lugar a dudas en cuanto a la no sólo la temática sino el fondo de la charla voy a hablar con mi amigo uno de los grandes amigos que me ha dado el periodismo tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de calles recorridos juntos un periodista de calle hoy ya una estrella con tor y que ya pero de sus orígenes estábamos ahí abrazados pateando las calles de la argentina y hemos vivido innumerable cantidad de situaciones y nos hemos reído también mucho también además estoy hablando de guisermo favale que ahora también ha dado este paso de ir a intentar llegar a la intendencia de su lugar en el mundo insisto en esto porque como lo conozco y es mi amigo y lo conozco de tantos años hombre de san bernardo el ama su lugar en el mundo de hecho en la semana se va allí hace vídeos yo me río mucho es muy gracioso porque es simpático el tipo tiene esto hay gente que tiene este don el tipo es simpático sin lugar a dudas de una risa muy contagiosa involucra a todos sus familiares a su hijo a su mamá a su hermana no va por la calle va haciendo cosas y es simpático pero más allá de lo que hace demuestra el amor que tiene por su lugar en el mundo y entonces ahora se le ocurrió como el tipo de desinquieto y se favale además de la tarea periodística la conducción quiere ser intendente ahí en el partido de la costa y estuvo bravo porque en algún momento hasta no le quería dejar jugar su carta de su espacio así que tuvo que medio pelearla y ahí está aparentemente ya está todo resuelto y va a jugar el tipo y a mí me pone me enorgullece que un tipo al que yo conozco que quiero que es un amigo que sé que sé que es una buena persona este vaya vaya a buscar no poder manejar los destinos de su tierra así que lo tenemos en línea guise favale querido amigos como va y ahora que digo después de esta presentación después de una presentación tan extraordinaria me metí en algo es que es recíproco es que es recíproco y le quiero contar a la gente una anécdota muy graciosa que pasó acá en san bernardo donde estoy ahora un día voy caminando por la playa y veo un grupo de señores jugando al tejo todos muy adultos y de espaldas uno más joven con una gorrita tipo piluso y de repente gira el más joven de gorra tipo piluso y era gustavo tubio jugando al tejo en san bernardo así que hasta si hasta en san bernardo hemos estado juntos pero vos fijate ahí era parte de hecho en ese equipo que encabezaba mi padre durante tantísimos años de que se jubiló se fue a san bernardo y ahí tenían todos los tejos de teflon la cancha marcada con con la soguita reglamentaria en ese equipo era complicado o sea poder jugar era complejo vos llegaba después de hacer las inferiores para jugar en ese equipo así que justo me encontraste ahí en un momento este complejo no pero te tenían el titular porque eras el famoso del equipo entonces claro este ahí tenés esa ventaja de que nadie se anima a sacar bueno a ver contame ahí como obviamente te voy siguiendo minuto a minuto te costó porque aparentemente de jesús no te quería no te quería hacer jugar en interna y al final te dejaron bueno sí porque básicamente empezamos desde otro lugar en la política en el partido de la cosa de la costa se se enerva se arma ensambla a partir de los de jesús pase lo que pase para bien o para mal todo sí por ahí y nosotros empezamos por otro lado dentro del espacio pero por otro lado y eso obviamente complicó un poco el nacimiento de este proyecto político que tiene ya casi tres años que es el tiempo que llevo de vuelta en casa y a partir de ahí bueno no hubo el diálogo que hubiera habido entre los dos espacios para tratar de conformar una lista de unidad que era lo que reclamaba el lugar donde nosotros militamos el espacio donde nosotros militamos por lo que decidimos presentar con la lista dentro del frente renovador representó y después gracias a nuestro trabajo de alguna manera con con la política como yo siempre digo son primos hermanos y la política nosotros contamos con información de lo que podría llegar a pasarnos en la junta electoral y por eso nos anticipamos a lo que podría llegar a pasarnos junta electoral y finalmente conseguimos pues de mucho esfuerzo el aval de la junta y del partido para dejarnos participar pero en desigualdad de condiciones con la cancha inclinada nosotros vamos a ir a estas elecciones con una boleta corta es decir con una boleta que nos lleva los candidatos a gobernadores y diputados provinciales y nacionales y senadores nacionales y provinciales la boleta que no va a tener la candidatura a presidente y vicepresidente y senadores nacionales es decir que vamos a tener que cortar boleta o decirle a la gente que corte boleta para poder competir y vamos a tener que triplicar los esfuerzos. ¿Por qué no te dejan competir en igualdad de condiciones? Bueno resuelve la junta a través del artículo donde no hay detalles de la resolución sino que lo resuelve de esa manera y punto no hay mucho más uno puede apelar esto nosotros vamos a apelar pero seguramente la apelación va a quedar la puerta más de la junta electoral no va a prosperar como le ha pasado a mucha gente no hay un solo caso en la historia donde se haya revertido una situación como esta porque además los plazos se cumplen en tiempos posteriores a las seis semanas que tenemos para estar compitiendo ya el 13 de agosto en las PASO por lo que es casi un formalismo la apelación para presentar frente a los militantes y la gente que te apoya como para decir bueno no nos quedamos con los casos cruzados pero la realidad es que estas van a ser las condiciones de estas elecciones y nosotros ya a esta altura las aceptamos y vamos a salir a hacer campaña de esa manera frente a esa adversidad pero con la misma fuerza que iniciamos este proyecto político por lo tanto creemos que hay que hacer como siempre dicen de la debilidad de una fortaleza y nosotros queremos hacer de esta desventaja una ventaja cortando boletas y haciendo una campaña promoviendo el corte de boletas para tratar de ganar las PASO que es nuestro objetivo Guillermo Favale como te va Raúl Vázquez te saludas un placer muy bien muy bien viejo vos sabés que te escuchaba y hablando de anécdotas digo mi viejo cuando yo era mucho más joven de lo que soy ahora tenía un departamento en Santa Teresita partido de la costa hablo del año 84 poner yo tenía 14 entre 10 y 15 años y ya gobernaba de Jesús de ahí viene lo importante que me parece que estaría bueno que se lo comentemos a la gente este de Jesús luego de creo que gobernó hasta los 90 entrados los 90 bastante bastante entrados y volvió después en el 2000 y pico es el mismo de Jesús que va a estar peleando con vos por la intendencia después apareció el hijo ahora es el hijo el que le da lugar al padre digo es parte también de lo que me parece a mí la política empieza a demostrar no esta cuestión de bueno gente enquistada más allá de que haya llegado con el voto popular cómo se le gana a esa gente mira yo creo que si fuera un éxito la gestión nadie estaría discutiendo este liderazgo yo no estaría acá diciendo esto por esta radio ni estaría caminando por las calles del partido de la costa enfrentando a esta situación si estamos haciendo esto es porque hay mucha gente que está en desacuerdo con los resultados de esos 40 años y vos sos muy acertado porque en la fórmula que para el partido justicialista del año 1983 fue ítalo argentino luder bittel tal cual claro te acordás sí sí claro herminio iglesias candidato a gobernador juan de jesús el candidato a intendente del partido de la costa y ganó en algún momento por 30 votos en el año 2023 el candidato a intendente va a ser el mismo que compitió en 1983 a sus 82 años yo respeto la trayectoria no no por supuesto pero él ya fue cuatro veces intendente del partido de la costa su hijo fue tres veces intendente del partido de la costa y alguien de su propio armado político cristian cardoso fue una vez del partido de la costa yo no discuto eso insisto porque soy respetuoso de la voluntad popular y si la voluntad popular nos eligió por algo será yo estoy disconforme con los resultados después de 40 años porque 40 años es casi medio siglo y medio siglo es mucho tiempo para transformar una realidad es decir que la sociedad le ha dado tiempo para transformar el partido de la costa para llevarlo al lugar donde debería estar acá viven tres millones de personas todos operados y los que vienen saben perfectamente que la calidad del servicio no es el que debería existir y el que vive acá se enfrenta a otros problemas que son muchos más graves aún sí sí o sea que estuve estuve hace hace poco me llamó la la gente ahí de mar del tuyo obviamente yo sé que debes estar ocupado en ese tema pero digo es terrible lo que ha pasado con el avance del mar no porque se han sacado los médanos en mar del tuyo y el mar ha destruido una innumerable cantidad de casas en el frente costero parece una zona bombardeada en el mar del tuyo y evidentemente hay que hacer allí obras algunas cositas están haciendo ahora me dicen que la para poner piedras allí el terreno es medio fangoso el de la costa ahí a esa altura y entonces las piedras se hunden pero digo hay problemas de agua potable o sea hay como decís inseguridad no hay mucha gente que se queja en el partido de la costa o sea tenés por delante muchos desafíos a resolverlo son muchos los frentes de hecho hay una coincidencia muy impresionante entre la estadística y lo que uno percibe nosotros ordenamos obviamente varios estudios estadísticos cuantitativos y cualitativos y la principal preocupación del habitante del partido de la costa del que vive todo el tiempo acá es la salud casi el 70 por ciento de las personas que viven en el partido de la costa tienen problemas con la asistencia de esas cuatro hospitales pero los cuatro son municipales y obviamente no dan abasto o no están bien organizados esa es una preocupación la segunda es el trabajo o la calidad del trabajo la gente o no tiene trabajo o la o el trabajo que obtiene no lo satisface y eso es porque no hemos logrado romper la estacionalidad que es muy difícil pero que se hubiera proyectado a largo plazo y en prospectiva hoy tendríamos una situación diferente la tercera preocupación hoy es la inseguridad algo que hace diez años era impensado y hoy ya emerge en la estadística como una preocupación porque fue cambiando mutando el delito en el partido de la costa y evidentemente necesita un abordaje y el cuarto problema para el ciudadano del partido de la costa es el transporte el servicio de transporte urbano e interurbano después para los turistas bastante sencillo de explicar porque la gente viene y lo ve con sus propios ojos que no hay daños públicos en los años 80 que la infraestructura en líneas generales no ha crecido y si bien demográficamente una explosión ahora somos 102 mil habitantes también es cierto que una explosión demográfica no siempre significa crecimiento o desarrollo son cosas diferentes vos sabés que guillermo te escuchaba y también me parece no sé esto lo sabes mucho más vos que yo y que nosotros no que estás más en el tema pero yo siempre sentí no voy a hacer bastante esto también es cierto pero siempre sentí mucha disparidad entre entre los pueblos que conforman o las ciudades que conforman el partido de la costa que yo cuando era chico eran menos ahora se han sumado este muchas que yo este bueno costa chica cuando yo era chico no existía igual que costa del este tal vez sí creo que aguas verdes pero bueno uno habla de san clemente históricamente las toninas san bernardo de santa teresita maria jo mar del tuyo que son los los pioneros de aquel partido de la costa que se formó no hace tanto tiempo tampoco pero si había disparidad entre la infraestructura de un sector y otro san bernardo era este la estrella no en ese sentido y maria jo eso seguramente habrá empeorado por la falta de infraestructura y como vos decís por por 50 años tal vez de desamparos o de malos gobiernos es difícil modificar eso no sí claro porque hay problemas estructurales mi papá que era albañil tenía segundo grado de instrucción falleció hace dos meses siempre decía que es más fácil o que era más fácil hacer una casa nueva que arreglar una que estaba mal hecha claro y aquí hubo varias etapas porque el principio de la costa nació como tal en mil novecientos setenta y ocho el primero de julio de mil novecientos setenta y ocho y los gobiernos democráticos empezaron en el ochenta y tres pero ya en ese momento tenía casi cuarenta años de existencia muchos de esos pueblos tenían cuarenta años de existencia con una legislación anterior que correspondía al municipio de generar la base que permitía determinadas construcciones y tenía otro código urbano y de planeamiento que después se modificó pero bueno arrastrar lo que pasó antes del setenta y ocho los planos que habían quedado aprobados antes del setenta y ocho y que se ejecutaron durante los ochenta con edificios que tienen entre 14 y 15 pisos que ahora no se pueden hacer y la infraestructura básica es la misma es decir acá hay problemas de agua potable hay problemas de cloacas no hay gas para todos y ese es un problema que hay que resolver y revertir porque es el cien por ciento del cableado en los noventa y seis kilómetros que tiene este lugar salvo en costa serana que es un barrio cerrado más allá de que figura en la legislación como una localidad en el resto del partido de la costa no tenés un metro de cables soterrados donde los vientos en el invierno superen a veces los 50 kilómetros por hora hay un montón de cosas que son inexplicables a esta altura de los acontecimientos otras seguramente tendrá explicación pero hay muchas que no tienen un estado de explicación guillermo a ver vos decís algo que me parece que es acertado no te presentas como lo nuevo como lo distinto con la fuerza de la juventud las ganas para cambiar una zona que tiene sus bellezas y también tiene sus problemáticas pero te vas a enfrentar estás estás haciendo diariamente con este partido con los de jesús y su aparato con tantos años de arraigo en la zona como enfrentas ese aparato esa estructura de poder tan consolidada en tantos años con tanto empleado público como como se enfrenta como como se avanza en un escenario tan embarrado tan complejo mirá ya hablamos en términos electorales y en la lectura que puedo hacer lo primero que uno debe decir y sostener y asegurar porque además es cierto de que los invencibles no existen eso es lo primero lo segundo que el doctor juan de jesús en persona y en su mejor momento perdió dos elecciones acá en mil novecientos noventa y cinco y en mil novecientos noventa y nueve y que ha perdido casi siempre las elecciones legislativas de hecho las últimas elecciones legislativas fueron derrotas en todas las mesas del partido de la costa y que el crecimiento demográfico hizo que esa estructura básica de funcionamiento del aparato del de jesusismo de alguna manera se resienta porque vos tenés un crecimiento de alrededor de 30 por ciento de la población que llegó en los últimos 10 años es justo donde empezó a flasgar la estructura y donde menos cosas se han hecho en los últimos 10 primer gobierno y medio de juan pablo de jesús fue muy bueno pero después obviamente volvió volvió a su etapa anterior y creo que nosotros tenemos una oportunidad porque las estadísticas dicen que hay un amplio sector de la sociedad que todavía no sabe a quién va a votar nosotros por supuesto que no minimizamos ese aparato todo lo contrario es lo que más respetamos el armado político de los de jesus pero entendemos también que hoy no tienen el acompañamiento de la mayoría de la sociedad que va a optar por otras opciones nosotros dentro de unión por la patria siempre desde el lugar donde quisimos estar queremos ser una opción y entendemos que aquella gente que no forma parte del aparato nos va a acompañar en su inmensa mayoría y a los que forman parte del aparato hay que decirles que no teman que no se van a quedar sin trabajo que no se dejen de presionar que en el cuerpo oscuro estamos solos y que uno tiene que elegir con absoluta libertad guille querido gracias por esta charla sabes que te quiero mucho y te deseo lo mejor y te doy fuerza porque bueno obviamente la vas a necesitar pero insisto me parece que más allá de tu sapiencia y todo tu estudio de la zona creo que fundamentalmente lo que marca aquí la diferencia es el amor que tenés por tu zona que insiste mucho y me parece que es es válido no que que lo muestre como lo mostrás gracias por el afecto de esta nota primero gustavo más allá de la amistad que nos une y segundo a mí la vida siempre no me la hizo fácil por lo que tengo esa templanza yo empecé vendiendo diarios en la vereda alta del partido de la costa con un papá una mamá que me dieron mucho amor pero que tenía muy pocas posibilidades y el resto lo inventé con la ayuda de muchas personas y mi propio esfuerzo y constancia y cuando tuve adversidades que las tuve las pude sortear porque tengo una personalidad que es así a una personalidad a la que le gusta ir siempre en contra de la corriente tiene esa fuerza personalidad que es natural no es una virtud es algo que nació conmigo es algo que yo creé pero confío mucho en esa fuerza interior y confío en poder transmitirla y confío en que vamos a conseguir finalmente el objetivo de ganar que es el primer paso pero lo más importante me parece será gobernar y transformar la vida de las personas que es lo que más me gustaría y dejar como legado hacia el futuro gracias amigo abrazo grande abrazo grande gustavo te quiero mucho gracias a todos pero tenemos a guillermo faval insisto han escuchado una nota distinta porque hablo con un amigo yo no me no me disfrazo cuando hago una nota periodística y hablo con amigos viste y me pongo en el traje de periodista no no yo lo digo claramente porque me parece que es la manera de ser sincero con la gente yo me muestro como soy me entrego acá soy esto no acabo de hablar con un amigo un amigo de 30 años de amistad no me pidan que lo trate de usted no tiene no tiene sentido insisto con los amigos uno está de acuerdo discute que si yo los reúnen ciertas cosas pueden llegar a separar otras pero si hay amistad lo demás es secundario lo demás es secundario sin duda acabo de hablar con un amigo sin duda simplemente es esto que es esta vez por el tiempo vamos a hacer este camino y es así que si me continúa lo demás es así que si yo que usted no te quiero decir que con un árbol lo demás es así que para que el cambio en el infierno sin duda me preguntó los un hombre que es una monta y lo demás es muy bien kentón lo demás es así que si yo como si se dice es una línea de atención